¡Qué alegría, qué sorpresa en la ruta de Belén! Hay un niño que ha nacido en un bello amanecer Por los campos, por los mares, la noticia celestial Va corriendo por los aires, ha nacido el niño ya Va corriendo por los aires, ha nacido el niño ya Y la estrella ya en el cielo, anunciando también va Que ha llegado de la altura, y el heraldo de la paz Y cantando así, señores, vamos derecho al portal Que ha diurno y siente asilo, ha traído amor y paz ¡Qué alegría, qué sorpresa en la ruta de Belén! Hay un niño que ha nacido en un bello amanecer Hay un niño que ha nacido en un bello amanecer ¡Qué alegría, qué ansiosos! ¡Qué alegría, qué ansiosos! Gracias.